bonito el diseño de la caja acústica que le hicieron a esos medios de la marca de ese 18 jr editar mi hijo adentro de la piel, conmigo se estupió mi ley es mi plaza y después dice cariño, que la comprenda como yo por eso hoy está por mí y este sistema de sonido lo encontramos en una chevrolet silverado uno de los muchos locos por el crowdio que asistieron a este hard show el extreme tuning y SPL realizado en Calera a Totonilco de Tula, en el estado de Hidalgo calificó Usasi México este equipo de sonido está alimentado por un amplificador JL Audio que está oculto aquí del lado izquierdo para los bajos se destinó un amplificador Shark les repito es una Chevrolet Silverado que participó en competencia de Open Show en este car show me comenta el propietario que él calcula que tiene invertidos alrededor de unos 45 mil pesos en el equipo de sonido que le montó a su camioneta ¡Atención, escuchen todos! ¡Aquí está el sonido que te muere! Amigos, si nos ayudan a compartir este video en sus redes sociales nos ayudan mucho si nos dejan estrellas también nos ayudan mucho para seguir de pata de perro cubriendo este tipo de car show ¡Atención, escuchen todos! ¡Atención, escuchen todos!